Malcolm el de en medio es una de las series de comedia más populares en prácticamente todo el mundo que llegó a ser lo tanto que muchos todavía vemos los capítulos miles de veces y nos seguimos riendo igual sin embargo hay un mundo más allá de la serie y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más los capítulos cuando los vuelvas a ver el día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Malcolm el de en medio vamos con el video Número 1 en la serie Ruiz es mayor que Malcolm pero en la vida real es tres meses más joven Número 2 Ruiz, Hulk y Dewey son los únicos personajes que aparecen en todos los episodios de la serie Malcolm no sale solo en uno que se llama Malcolm Clip Show Número 3 la razón de que varias veces haya corrido el rumor de que el actor que interpreta a Malcolm en la serie se había muerto se debe a que Frankie Muniz ha sufrido dos veces microinfartos cerebrales Número 4 ¿Cómo olvidar al querido Hulk? es decir Brian Cranston quien nos ha sorprendido con diversas facetas como actor pero somos sinceros ¿Cómo escoger entre Hulk o el flamante Walter White de Breaking Bad? sin ambos fue genial seguramente no sabías que existe un sketch donde todo lo que sucedía en Breaking Bad fue un sueño de Hulk Número 5 el hamster que Dewey libera en un episodio anterior se puede ver en varios episodios después rodando más allá de la pantalla en su pelota de ejercicio en el suelo del fondo Número 6 la familia si tenía apellido en el episodio piloto y es Wilkerson pero después se les ocurrió la broma de bautizarlos como la familia sin nombre es decir no last name y jamás volverá a repetir el apellido de hecho en el último episodio cuando está a punto de escucharse se pierde el sonido y solo se alcanza a leer en los labios de un personaje que dice no last name Número 7 la casa de Malcom existe en realidad en Studio City en Los Ángeles y la rentaban por 3 mil dólares al día para poder grabar ahí algunas escenas años después la remodelaron así que ya no se parece a la que sale en la serie estas fueron las curiosidades sobre Malcom el de en medio espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado me interesa ver si piensas comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Malcom no olvides comentarlo y bueno banda hasta aquí el video de hoy no olvides darle like y suscribirte a mi canal los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye